Que se cierre esa puerta Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos Esa puerta por donde la cala azul de los pilares entra A mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias Que no se dan porque la puerta abierta Por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta Y arriesgado es besarse y oprimirse las manos Ni siquiera mirarse demasiado, ni siquiera callar en buena lida Pero en la noche la puerta se echa encima de sí misma Y se cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya, tú y yo, en campo abierto Escogiendo caricias como joyas ocultas en las noches Con jardines puestos en las rodillas de los montes Pero solos, tú y yo La mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi inédita ternura La fuerza de mis brazos que te agobian tan dulcemente El gran beso insaciable que se bebe a sí mismo y en su espacio redime Lo pequeño de ilímites distancias Dichosa puerta que nos acompaña cerrada en nuestra dicha Tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles La escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube De la que se regresa en la mañana Que se cierre esa puerta de Carlos Pellicera ¡Gracias!